Hola chicos y chicas, bienvenido una semana más a mi canal. Mi nombre es Elena García, para las que seáis nuevas por aquí, para todas mis bellezas que me he hecho todas las semanas. Muchos besitos y en el vídeo de hoy, ¿qué os traigo en el vídeo de hoy? Pues os traigo este maquillaje, mirad. Me lo he hecho aquí con vosotras, porque estoy grabando la intro al final ya del vídeo que ya me he maquillado. Pero vais a ver, la actualización de qué es lo que hago de mi rutina de skin care, de cómo me limpio la cara, qué producto estoy utilizando para tener la piel. Súper bien, súper bien, súper bien, para eliminar las primeras arrugas, sí señores, para irlas ya eliminando, para limpiar la cara de impureza, súper bien. Y os voy a enseñar todos los productitos y todas las cosas que en este momento están siendo mis favoritos y que son los que me aplico diariamente. Y pues ya nos vamos a maquillar juntas y todo. Así que si no te quieres perder este vídeo de mi rutina facial y maquillaje actualizada, quédate ahí donde estás y como se dice, ¡dentro vídeo! Bueno chicas, ni que decir tiene que este vídeo, lo primero que tengo que decir es que está patrocinado por la marca Clarisonic, que es esta marca de aquí, ahí la podéis ver. Ellos me han hecho llegar sus tres productos estrella que venden en la web, que la voy a dejar linkeada en la cajita de información, y me han dado un código de descuento, tengo por aquí mis chuletas. Va a aparecer por pantalla, Elena CB, 20% descuento en la máscara que os voy a enseñar ahora, que es eliminadora de arrugas con luz LED de la última tecnología que hay en el mercado. Elena Clary para la máquina Clarisonic, que es esta de aquí, que es el cepillito este facial, que ahora os lo enseñaré bien y lo estaremos utilizando juntas. Pues en esta os hacen un 10% de descuenta. Y Elena Pore para esta marca, para esta máquina, que se llama Dermapor. Ahí la podéis ver, que es nada más ni nada menos que esta maquinita de aquí. Así que nada, os la voy a estar enseñando, dicho ya los códigos de descuento, pues os voy a explicar un poquito lo que vais a ver en el vídeo. En primer lugar, os voy a enseñar el cepillito limpiador para la cara. Aquí os trae el gel limpiador que le aplica unas gotitas y te lo masajeas por toda la cara. Os tengo que decir que, aparte de eso, trae la base para cargarlo, el enchufe y otra cabezal, aparte del cepillo de cerda así de pelito, pues también trae uno como de silicona para hacer una limpieza profunda y diferente. Así que nada, ese sería el primer paso que vais a ver. El segundo, os lo explico, es esta maquinita de aquí, que ahora la veréis mejor, también trae su cargador y pues va vibrando y te va sacando todas las impurezas de la cara sin tú tener que, con los dedos ni con las uñas, que aparte que eso es malísimo, pues esto te lo saca con una vibración que hace, ves como de los poros te sale pues lo que tengas. Una pasada. Y para terminar, la tercera cosa que me voy a estar aplicando, pues los primeros pasos de cuidado facial, es esta máscara que va con luz LED, que también la vais a estar viendo ahora, como me la pongo, pero que también promete que en un mes reduce la arruga muchísimo. Y yo dos veces que la he utilizado, no os puedo contar más, porque la he utilizado un par de veces, me ha gustado mucho, te deja la piel increíble, increíble, pero increíble de verdad. Los productos no son súper, súper económicos, pero es que son alta tecnología, pues eso, que si vas a un centro estético lo pagas, pero bien pagado, entonces a razón tienes que ver que te compensa más, si sacarte un bono de 280 euros y a un centro estético o invertirlo en tener el aparatito ya para ti, para siempre en tu casa y utilizarlo tú. Así que nada, sin más dilación, ya me meto de lleno en utilizar estos tres aparatitos y os explico todo bien. Y luego ya nos aplicaremos los demás productos, nos maquillaremos y todo. Así que ahora ya me voy yo y entra la Elena Chimultrufia del momento y se hace todo aquí en directo con vosotras. Así que nada. Bueno chicas y chicos, me vais a ver haciéndome mi rutina facial y voy a empezar utilizando el primer aparatito de la marca Clarisonic. Este cepillo limpiador, mirad que mono, ya lo tengo cargadito. Y voy a estar aplicando también el gel esfoliante que te trae con el aparato. Ahí lo vais a ver. Dice aplicar una vez al día directamente en la piel limpia y humedecido, evitando la zona de los ojos, humedecer el cabezal, esfoliador y desplazar por la piel en movimientos circulares, y luego aclarar bien, durante un minuto más o menos. Evitar el contacto con los ojos y bueno, por lo de siempre. Entonces nada, este es el esfoliante. Me voy a mojar el cabezal y me voy a mojar un poquito lo que es el rostro para no tenerlo seco seco. Porque me acabo de salir de la ducha y no tengo aplicado absolutamente nada. El gel tiene una textura pues como una clara de huevo. Y huele genial. Genial, genial, genial. Pues bueno, ya tengo humedecida el cepillo y vamos a darle. El Dermaflash, que este sí lo he probado, que este sí está abierto. Y os puedo decir, que madre mía, esto es maravilla pura, maravilla pura. Dice que reduce el 94%, elimina el 94% de la suciedad de los poros. ¿Y cómo funciona este aparatito? Pues tiene dos pasos, como dos tipos de vibraciones. Uno que vibra así muy rápido y otro que es como más intenso y es pues eso, para sacar todas las impurezas y todas las cositas. Lo he metido en la caja para que lo veáis como venía. Mirad que color más preciosísimo, en verde menta. Y este yo digo que lo he utilizado un par de veces y me gusta muchísimo. Va cargado con puerto USB, como todo últimamente, que va cargado todo con el típico USB. Y trae el taponcito, ahí lo podéis ver, este en tono verde, es precioso, la verdad es que el aparatito es precioso. Y pone que, ahí veis el dibujo, que vibra y que las flechas van pues para allá, extractor pone aquí. Pues ¿cómo se utiliza? Voy a hacerme la rutina aquí con vosotras, esto es real como la vida misma. Le pulsa el botón de encendido. Y sí lo tenéis que estar escuchando, pero... Y es que solamente la vibración... Ahora me voy a ver súper roja. Solamente la vibración ya te va sacando la impureza. Es que no sé si se va a apreciar. Bueno, esta es la primera vibración y ahora voy a empezar con la segunda. ¿Habéis escuchado que cambia de...? Es una pasada. No sé si lo voy a apreciar en cámara porque es súper cerca, súper cerca, súper cerca. Pero mirad el filo del aparato. Me ha sacado un montón, un montón, un montón de puntitos. O sea, parece que lo tienes limpio, que ya me he pasado mi cepillo, que me he pasado mi jabón. Pues este que tiene como efoliante, que tiene como granito. Y mirad, y te saca impureza. O sea, es que te saca un montón de impureza. Pero es que tú cerca, en un espejo de aumento, te ves cómo te va empujando la piel y va saliendo... Pues los puntitos donde tengas alguna impureza, te la vas sacando sola. Una pasada. Me lo voy a hacer a cámara rápida. Me lo voy a pasar por el rostro. Y vamos a seguir haciendo los siguientes pasos. Bueno, chicas, ya se me ha bajado un poco la rojera. El primer paso ya habéis visto que es el cepillito. El segundo, quitar todas las impurezas que no os voy a enseñar el papelito, pero os aseguro que han salido impurezas. Y el tercer paso que voy a estar realizando, os lo enseño por aquí, en esta cajita. El tercer paso que viene en esta cajita, pues para ir a ver, es una máscara de luz de terapia. Luz roja. Os la voy a enseñar cómo viene, que lo he vuelto a meter todo en la caja para que veáis cómo viene. Ahí está la máscara. Te trae el cable del cargador que tiene... Ay, si os puedo sacarlo. El cabezal para que le metas el tipo de enchufe que haya en tu país. Pues yo solamente utilizaré el que necesito aquí en España. No necesito lo otro. Y os voy a enseñar también por aquí. Trae las instrucciones, la cintita de la máscara y una bolsa para guardarla, cuando ya quieras tirar la caja. Así que, sin echarme ningún tipo de crema, ni de serum, ni de nada, me voy a estar aplicando la máscara. Y bueno, chicas, ahora me veis así de guapa, con la máscara de Lulé. La voy a tener unos minutos para que haga su efecto. Y mientras os voy contando qué es lo que hace. Me voy a relajar aquí, voy a cerrar mi ojito. Y mientras os cuento qué es las propiedades que tiene de utilizar esta máscara. Bueno, chicas, la máscara que me veis puesta está clínicamente probada para la reducción de arrugas en un 35% en solo 4 semanas. Yo la he utilizado dos veces y la verdad es que lo he notado bastante. Así que si se es constante, supongo que los resultados serán increíbles. El 95% del usuario dijo que mejoró su tono de piel, textura y firmeza en los estudios que han hecho con la máscara. Combina terapia de luz roja, antiedad y luz infrarroja cercana. Es aprobada en 2019 por la FDA como un dispositivo de belleza para uso en casa, seguro y eficaz. La máscara es una de las únicas máscaras Lulé aprobadas para el tratamiento de arrugas en el mundo. Hecha de silicona flexible, es patentada y asegura que la luz penetre en todas las áreas de la cara. Ha tenido premio y la han mencionado mucho en revistas como Glamour, Clara y Woman. Así que es una de las pocas máscaras que quita la arruga de verdad. Y tiene unos resultados instantáneamente y a largo plazo. Yo ya os digo que la he utilizado dos veces y que lo he notado. ¡Qué relajo, madre mía! Los minutitos estos te dan la vida. Relajación total, relajación total. Esto es como si fuese hacerte un tratamiento súper intensivo en un centro de estética, pero para que te lo hagas tú en casa. Me noto la piel, o sea ya con los tres pasos que he hecho me noto la piel, como la seda. Y ahora ya pues me voy a echar mis productitos y primero las cremitas y las cosas y luego ya nos vamos a maquillar. Lo primero que hago es echarme en los labios un hidratante, que en esta ocasión utilizo el Carmex. Lo aplico porque me da mucha angustia sentirme los labios secos. Productos nuevos que estoy utilizando, os lo enseño ahora mismo. Estoy utilizando estos dos productos nuevos que son los últimos que he comprado, los últimos que tengo en casa. Estos dos. Este es vitamina C, aceite de vitamina C, que me lo suelo echar por la noche. Este no me lo vais a ver, es que me lo eche ahora. Es muy bueno, me gusta mucho, te deja una luminosidad en la piel increíble. Este me venía en la última cajita de... Este de aquí. En la última cajita de la disfrutabox venía. Y creo que vale 89 euros, no me hagáis mucho caso. Pero por ahí, por ahí. Venía en la cajita. Y este me lo he hecho por la noche, porque por el día es bastante peligrosillo si te da el sol. Aunque, este me lo he comprado, siempre utilizo esta de Isdín. El fluido de Isdín. ¿Lo veis? El foto ultra. Este es el de siempre, 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 siempre utilizo. Del 50. Que hay otro de 100. El siguiente me lo compraré de 100. Pero quise probar el de la marca de Eucerin del 50. Porque, aparte de ser protector solar muy alto, dice que tiene control de pigmento. Y es que, para ayudar a prevenir la hiperpigmentación inducida por el sol, reduce eficazmente las manchas oscuras y ayuda a evitar su reaparición. Pues que, aparte de que, tratar que no te aparezcan nuevas manchas, pues ya trata las que ya tienes. Es un botecito de 50. Esto me costó, rondando los 20 euros en la farmacia. Y pues me voy a aplicar un pan. Es muy limpio, la verdad. No queda pegajoso. No huele como en plan crema de verano del sol. A mí me estoy echando la crema y no he echado el serum. Elena, ¿por qué? Eso pasa por estar hablando. De día, el aceite de vitamina C no me lo aplico. Pero me aplico este de Doctor Botanical, que es para contorno de ojos. Os lo voy a poner aquí. Todo lo que utilice os lo voy a dejar linkeado en la cajita de información. Os lo voy a dejar escrito. Para que los pasos los tengáis allí y no se pierda ninguno. Pues me aplico mi gotita de serum. En la ojera. Me doy con este dedito, que es el que menos fuerza tiene. Y no nos hacemos como que mucha presión. Me lo aplico en todo, por las pestañas y por todo el contorno de ojos. Y me voy a echar este serum, que lo tengo ya que gastar. Que es este anti mancha de Mercadona. Que no me ha gustado mucho, la verdad. Lo aplicaré más en los productos terminados. En el vídeo, un vídeo que haga de productos terminados. Cuando se acabe. Pero, pues me voy a echar ese mientras. Me lo aplico por toda la cara. Por mis manchitas y por todo, todo, todo. Quiero comprar ahora uno nuevo, que han hablado muy bien de él. Que se puede comprar en Primor. Y tengo que ir al centro comercial a probarlo. Y ahora ya sí, la cremita solar. Pues la aplicamos por toda la cara. Sin escatimar por toda, toda la cara. La nariz. Mi crema solar ya no me puede faltar a mí, sea invierno o verano. Desde que tuve el primer embarazo, me lo aplico muchísimo. Antes como que todo te daba igual, hasta que te salen manchitas y cosas. Y entonces ahí ya, te entra el pánico. Aunque me he echado el serum. El serum es como un tratamiento. Ya se me ha absorbido. Pues me aplico mi contorno de ojos. Que este es de la marca DNA Global. Que lo tengo ya prácticamente gastado. Y quiero ya terminarlo y ponerlo en productos terminados. Y contar un poquito más por allí. Pero me voy a aplicar un poquito. Porque a mí la zona de la ojera me gusta tenerla muy hidratada y muy hidratada. Aparte de para prevenir las patas de gallo y todo eso. Pues porque luego lo que es el tapa ojera, el corrector, pues no te hace plieguecitos. No te hace, no te marca. Que eso es lo que hace más aspecto envejecido. Una vez que te maquillas. Que se te quede en plieguecitos en la ojera. Y una vez que tenemos aplicado todo esto. La cremita del sol, los serum, los contornos, todo. Primero lo dejamos que actúe. No nos maquillamos ahí mismo y empezamos a echarnos cosas, cosas y cosas. Lo dejamos que actúe. Y de, pues de mientras que se está absorbiendo todos los productos. Yo tengo mi necesidad que esté, vamos a hacer un maquillaje de diario. Rapidito, rapidito. Porque tengo que grabar ahora después otro vídeo. Entonces me he hecho el, el por, el primer de Benefit. Y me aplico una cantidad. Esto se deja una cantidad muy poco, muy poco. Porque hace como, se extiende como muchísimo. Entonces lo aplico también. Y me aplico aquí en medio de la frente. Y justo aquí en la zona de la nariz. Que creo yo que es la zona como más conflictiva de poritos. Que puedas tener más poritos abiertos. Y más ahora que hemos estado haciéndonos la limpieza. Y hemos sacado toda la impureza y todo lo que había dentro de la piel. Así que esto ya está. Aplicado. Ahí estaría. Ya se han como absorbido. Ya noto que no está la piel húmeda. Que se han absorbido todos los productos. Y ahora el siguiente paso es coger una palitita o cualquier contorno en crema. Y aplicar. Yo por ejemplo en las zonas conflictivas como es la mancha. Me echo un poquito. Ahí en mi manchita. Me echo. Por ejemplo el tono verde. El salmóncito para manchas. El tono verde para los granitos. Que tengo bastantes. No sé por qué. Me tiene que bajar ya la regla. Y tengo bastantes granitos. En la cara. Así que lo aplico por ahí. También me gusta mucho aplicarlo en la zona de la nariz. En la zona de la nariz. Que está siempre más rojita. También lo aplicamos. Y vamos corrigiendo. Pues son las zonas. Que tienen diferentes colores. Para unificarlo todo. Y en la zona de mi vena. De la ojera. Pues aplico el tono. El más salmóncito. Para la vena morada. El salmón tapa lo morado. Y el verde lo rojo. Disimulado o tapado. Lo mismo. Lo dejamos unos minutitos. Unos segunditos. Medio minuto. Que se asiente el producto. Porque si echamos un producto. Y encima otro. Y encima otro. Hacemos arrastrar. Y guarretear. Y arrastrar. Y no. No actúan bien. Las cosas que nos estamos echando. Así que lo dejo así. Mientras actuar. Y ahora me cojo mi bol de la esponjita. El bol de la esponjita. Y me voy a aplicar. Últimamente solo me estoy aplicando. La crema de color. La BB Cream de Garnier. Yo utilizo el tono medio. Y desde que he descubierto esta BB Cream. No me aplico maquillaje. Con el maquillaje notaba como que me estaba echando años encima. Me veía la cara acartonada. Ya no sé que sea. Para una boda. O para algo así. Un evento. Muy, muy, muy. De diario casi no me maquillo nunca. O sea. Me echo el corrector. Rímel. Y va que huela. Pero si me quiero maquillar como en este caso. Porque voy a grabar algún video. Pues utilizo solo BB Cream. Ya utilizo muy poco, muy poco. Lo que es las bases de maquillaje cubrientes. Y nada. Con la Beauty Blender. Que está ya previamente humedecida. Y mojadita. Pues vamos a ir aplicando así a toquecitos. A mí es la manera que mejor se difumina. Y mejor se reparte el producto por todo el rostro. Y que menos cortes y menos cosas quedan. Y así vamos también tapando y cubriendo. Lo que habíamos tapado en colores verdes. En colores salmón. Y en los diferentes colores. La cara ya estaría. Si noto que todavía se me sigue marcando un poquito la mancha de la frente. Y de aquí del pómulo un poquito. Pues utilizo la Vichy Dermablend. Que este es el maquillaje para el cuerpo. Tapa tatuaje y tapa un montón. Corrige un montón. El tono medio también de Vichy. Esto lo compro yo en la farmacia. Y mira. He cogido una mínima, mínima, mínima cantidad. Porque esto cubre muchísimo. Entonces me lo he hecho ahí. Y aquí que son mis dos zonas de la mancha conflictiva. Me la he hecho. Aplico un poquito así como la yema del dedo. Y lo mismo. Dejo actuar unos segundos. Que coja un poco de cuerpo. Que como que se seque un pelín el maquillaje. Para no arrastrarlo con la esponja. Y siempre a toquecitos. Nunca a brochetazos. Porque te lleva el producto. Así a toquecitos. ¿Veis? Ya se ha sentado. Ya ha cogido el color. Y ahora ya sí. Que sí. Mancha. Desaparecida. Totalmente. Para diario. El que más me gusta. Mi favoritísimo. Tengo correctores. Un cajón lleno. De todos los precios. De 30. De 50. De todos los precios. Siempre por intentar taparme mi vena. El borrador. Este. Te puede salir en 6 euros. En Primor. En Aliexpress. Cogí la última vez que compré una ofertaza. Y este ya lo tengo. Ya lo veis. Tieso, tieso, tieso. Que está ya para la basura. Pues aplicamos. En la zona de la ojera. A mí siempre me gusta dibujar como un triángulo. Y un pelín. Unas rayitas. Y ya. Nos hemos convertido en un indio. No os preocupéis que esto. Lo difuminamos ahora mismo. No tengáis prisa por corriendo, corriendo. Lo mismo. Darle su aire, sus minutitos. Que se asiente el producto. Y ahora ya empezamos a toquecitos. Igual que el maquillaje. Pues ya tendríamos lo que es el rostro. Vamos a aplicar un poquito de... De polvito. Con los Hoola. De Benefit. Un poquito en el contorno de la frente. Para acortar la frente. Un truquito. Me gusta utilizar esta brocha. Esta es de Primar. Súper económica. Pero es la que mejor me va para este tipo de polvo. Mojo poquito. Porque esto pigmenta. Increíble. Y voy acercando un poquito la frente. Para hacerla. Efecto más. A cortarla. Entre semana. No quiero maquillarme mucho más. Cojo una brochita así. Gordita. Y con los mismos polvos. Con los mismos. Voy a aplicar un poquito en el ojo. El colorete. Pasaríamos al colorete. Tengo este luminoso de Deli Plus. Que es mi favorito del momento. O sea. No hay otro que lo iguale. De momento. Me gusta mucho el rosita que da. Y el brillito que da. Esta sombra tan pequeñita. Que me venía también en una disfrutabox. Es de la marca Keybest. Y es una sombra individual. Pero vamos. Como esta. Ahí en el Mercadona. Y ahí en muchos. Es como champancito doradito. ¿Qué hago? La típica esponjita de toda la vida de Dios. Que es con la que más me gusta aplicar estas cosas. Que por cierto. La tengo reventada. De que mi Adriana. Ya está. Ya se ha roto. Ya se ha salido. De que mi Adriana me las tiró el otro día al suelo. Así que lo voy a hacer. Con la esponjita. Pero con el dedo. Mirad que pasada. Como pigmenta esta sombra. Que pasada. Y ahora con la yema del dedo. Como que. Difumino un poquito. Y lo mismo voy a hacer. En el arquito de la ceja. Voy a aplicar un pelín de producto. Con la misma sombra que habéis aplicado en los ojos. Cogeis un pincelito de iluminador. Mojáis un pelín. Retiramos el exceso. Y nos sirve de iluminador para la cara. Estos pasos. Peinar y pintar las cejas. Que yo lo hago con este. Con el de Benefit. Vamos a hacer las cejitas. Súper rápido. Este lápiz es súper preciso. Y me encanta muchísimo. Lo natural es que las dejan. No las peino con el mismo cepillo que trae. Porque ahora os voy a decir el truquillo que yo tengo. Bueno, irme poniendo en comentarios si os gusta este tipo de vídeo. Si queréis que lo siga haciendo. Que lo hagamos de vez en cuando. Cuando actualice mi rutina de productitos que me he hecho. ¿Veis? Ahora, después del lápiz que me he aplicado. Aplico una máscara de pestañas transparente. Que ya no está transparente. Porque de peinar las cejas de en marrón. Pues siempre se va manchando. Pero esto hace como si te estuvieras aplicando gomina del pelo. Y te las dejas perfectamente peinadas. Y sin que se mueva ni un solo pelito. Y ya se te han quedado tus cejas. Completamente hiper mega perfectas. Pues ese sería el paso de las cejas. Y yo el E-Line o un poquitín de negro. Que no voy a hacer mucho E-Line. Y lo hago con un pincelito biselado súper preciso. Y con la pintura en tarrito de Inglot. Que esta la tengo ya más de un año. Que se quiso secar un poco. Pero tengo un producto que le he hecho un par de gotas. Y se vuelve. Porque es que ¿quién gasta esto? Si es que está lleno. Está lleno. Así que vamos a hacer la línea del ojo. Tampoco tiene que quedar perfecta. No hago bien. Porque ahora como que ha difuminado un poco. Con la misma brochita. Por ahí estaría. Y ahora vamos a hacer la otra. En la parte inferior de las pestañas inferiores. Justo al final del ojo. Para darle. Agrandarlo. Nunca por dentro de la línea del agua. Siempre por fuera de las pestañas. Para hacer el ojo más almendrado. Y más grande. Ya veis la diferencia. Que aquí me lo he aplicado abajo. Y aquí no. Así que vamos a por ello. Y súper buena cara. Ahora utilizo el rímel este de Bang. De Benefit también. Ahí lo pongo para que lo veáis. Bad Girl Bang. O Bang. No sé cómo se llama. El cepillito lo pongo así. Para que lo apreciéis. La forma que tiene. Y la verdad es que me gusta bastante. La alarga y no las deja muy apelmazas. Pues ahí estarían las pestañas. No me quiero aplicar mucho más producto. Y tampoco me aplico máscara de pestañas. Las pestañas inferiores. Para dar un luz más natural. Porque las inferiores te hacen como un luz más dramático. Más para la noche. Y como no es el caso. Que me voy a poner ahora a grabar un vídeo. De la lavandería. Que no sé si esto lo veréis antes o después de ese. Pues tampoco quiero ir maquillando una puerta. Y el último paso. Y más importante de todo. Porque esto es magia pura. Es el spray fijador de Urban Decay. Este de aquí. Y esto es maravilla pura. Maravilla pura. Me lo pulverizo. Lo pongo a secar. Y esto te dura el maquillaje. Tal y como lo estáis viendo ahora mismo. 12 horas 16. Las que hagan falta. Esto no se mueve una pestaña. No se te mueve un polvo. No se te mueve una ceja. No se te mueve nada. No se te mueve nada. No te salen brillos. No te sale nada. Lo dejo que se seque. En los labios ya habéis visto que no me aplico absolutamente nada. Tengo un gloss de este por ejemplo. Me voy a aplicar este. Puedo hacer la gracia. Porque yo nunca me he pintado los labios en realidad. Este es de Lidl. Y es como un cacao. Pero bueno. Le da un puntito de color. Es muy bonito la verdad. Es el tono 10 Antique Rose. Este de aquí. Le da un tono rosita. Muy leve. Muy bonito. Así que nada. Nos soltamos. La felpita. Y pues este es el resultado. Ahí me veis más de cerca. Muy simple. Muy simple. Muy simple. El colorete. Estoy vivo enamorada de ese colorete. Y la verdad es que la BB Cream. La recomiendo muchísimo. Porque te deja un tono natural. 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 No te deja la cara espesa. No te... Nada. Y es mi mejor aliado. Desde que la he descubierto. Así que nada. Pues que estoy ya. Ready. Para grabar el siguiente vídeo. Pues nada chicas. Que espero que os haya gustado esta rutina de skin care. De rutina facial. Como me he actualizado. Y que productos he incorporado nuevos. Que maquinitas. Las máquinas. Tengo que decir la verdad. Baratas no son. Pero hacen la diferencia. Hacen la diferencia. Y si tú te vas a un centro. A que te hagan un bono de estos que compras. Y que te tienen que hacer los tratamientos. Y tú y lo otro. Durante un mes. Que compras 5 o 6 secciones. Te está gastando mucho más caro. Que en las maquinitas. Y bueno. Ya también es que tú tengas. Que le dediques el tiempo. Que seas constante. Y que la utilices. Ya os contaré más. Sobre todo la máscara. Porque no la he utilizado nada más que un par de veces. Pues cuando la esté utilizando 2 o 3 meses. Os contaré por Instagram. Que voy a dejar el Instagram por aquí. Por si no me sigues. Que me sigas por allí. Si de verdad. Noto la arruguita. Y me ahorro los baby botos. O como se diga eso. Que ya estaba pensando. De hacérmelos. Para las primeras arruguitas. Que no. Que no se queden marcadas. Aunque la verdad. Es que no me puedo quejar mucho. Para mis 33 años que tengo. Tengo la cara bastante bien. Así que nada. Hasta aquí el vídeo de hoy. Que espero que os haya gustado este tipo de vídeo. Que si es así. Déjame dedito arriba. Pónme en los comentarios. Si te gustan vídeos maquillándome. Maquillajes más de noche. Más de fiesta. Más de diario. Más truquitos así. Mis favoritos de maquillaje. Mis básicos. Si os gusta ese tipo de contenido. Y de vídeo. Ponédmelo en comentarios. Y yo os lo traigo. O ponedme ideas de vídeo. Con este tema. Y de make up. Y yo os lo traigo. Os lo traigo. Y nada chicas. Que hasta aquí el vídeo de hoy. Que muchas gracias por vernos un día más. Que un besazo muy grande. Que nos vemos muy prontito en el siguiente. Un besito ahí. Chao.